Así es, muy buenas tardes, pues acabamos de ver a cientos de personas subir a esos autobuses y partir hacia diferentes ciudades de Estados Unidos para pedirle a congresistas, tanto republicanos como demócratas, convencerlos que apoyen una reforma migratoria. Con tambores, con cantos. Llegaron cientos de personas al arranque de la gira Ayuno por las Familias. Eliseo Medina, el máximo representante que sacrificó su salud en Washington, D.C., llegó a Los Ángeles. Hoy lanzamos el Ayuno por Familias a través de este país. Vamos a viajar como 14 mil millas. 15 de nosotros vamos a ir en estos autobuses a decirle al pueblo americano las consecuencias de no tener una reforma migratoria. Se le ha pedido incansablemente al presidente Barack Obama que pare las deportaciones. Hay mucho sufrimiento. Muchísimo, mire, 1.100 familias son separadas cada día. Esta es una responsabilidad compartida. El presidente no puede cambiar la ley, pero sí puede ver cómo se enforza esta ley. La marcha que comenzó desde el Centro de Detención de Inmigración y terminó frente a la alcaldía cubrió las calles pidiendo a Obama una legalización. Entre ellas, Carmen y su hijo, el más pequeño activista de este país. He tenido la desgracia de no tener a mis padres. Mi mamá murió hace un año y no sé dónde está su tumba. Y no pude darle ni siquiera el último beso en su ataúd. Llegó la hora de partir. Esta caravana recorrerá 30 estados donde se visitarán 75 distritos republicanos y demócratas. Nosotros vamos a mantenerlo informado de todas las actividades de esta gira hasta que lleguen a su meta a Washington, D.C. para cumplir su propósito. Regreso con ustedes al estudio. Soy Rosa María Orbach, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.